Y quiero hablarte otra vez, dime por qué, yo nunca me enteré Que algo tienen tus besos, que me enamoran una y otra vez Volamos a ver, que nos volvamos a ver Que te voy a vivir a todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento nos venga a estar ¡Vamos! ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, 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 explíjame, ¿qué digo? Buenas noches Qué emocion estar en tu show, ¿verdad? Che, yo no lo puedo... O sea, metí en el cuerpo, querida Callate De la emoción Si nos hayamos cambiado los pañales uno a la otra Pero me traté de joder O sea, con la vida de esta mujer Se toma el ratito para venir Es un placer Tengo un poco de avión Tengo como un poco de avión O sea, se acaba de bajar de los EMAs Y vino aquí Al show de Rochi y Garzabar Que la va a romper Fue muy copada Porque hace esto ¿Está gustando que está en un momento que saques tu disco? No, no, no ¿Qué cantes? ¿O no? ¿O no que sí? Sí ¿Cómo está sonando esto? No, Lely, en serio Muchas gracias Muchas gracias por venir Por favor Bueno, yo estoy Tú, no solo tú Puedes entender E, 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 E Solo dime que sí, que es que quiero verte otra vez Dime por qué yo nunca me enteré Eres amor o es el momento en que me enamoré Y quiero verte otra vez, dime por qué yo nunca me enteré Algo tiene en tus besos que me enamora Una y otra vez, una y otra vez, algo tiene en tus besos que me enamora Una y otra vez, una y otra vez, algo tiene en tus besos que me enamora Soy lo que ves